Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, como sabemos, el primer Ford GT 2019 Heritage Edition se va a subastar con fines benéficos y bueno, es la primera unidad construida de esta impresionante edición con los famosos colores de la empresa Golf en homenaje a aquellos GT40 que ganaron en las 24 horas de Le Mans con la librea de la famosa automotriz y bueno, de la famosa marca petrolera y bueno, las ganancias de la subasta irán a la organización United Way for South Heat Michigan y bueno, ahora vamos a hablar de este auto bueno, para muchos el Ford GT40 que conquistó las 24 horas de Le Mans hace ya más de 50 años no podría entenderse sin los famosos colores de Golf y bueno, es por eso y para celebrar el 50 aniversario de la victoria de un Ford con esa famosa y legendaria decoración en el circuito de la Sarte o circuito de las 24 horas de Le Mans o circuito de Le Mans como quieran decirle, como sea Ford lanzó este presente año una nueva edición especial de sus llamadas Heritage Edition ya que lanzó otras versiones con los colores de los ganadores de los años 1966 y 67 y además en esta ocasión con los ya famosos colores naranja y azul de Golf ahora la primera unidad fabricada va a ser rematada por una buena causa y bueno, es porque sí, esta unidad lleva el nombre de VIN001 en su chasis y aunque el logo de Golf desapareció así como el resto de pegatinas del auto original sí se mantiene la mítica combinación de colores que cualquier fanático motorsport ya conoce también incorpora algunos detalles como fibra de carbono y un acabado plateado oscuro para los espejos retrovisores y para las ruedas la ganancia de la subasta de este Ford GT 2019 Heritage Edition irán a la fundación United Way for South Heat Michigan que es una organización benéfica habitual entre los fabricantes de la ciudad estadounidense de Detroit en sus subastas anteriores los precios de los GT fueron de 1,8 millones de dólares algo así como mil millones de pesos chilenos por lo que imaginamos que con este Heritage Edition llegará una gran donación a la ONG y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao